Para la gente de Simaco, que fue quien me proporcionó poder comprar las lámparas Philips de luz LED 6200K. Y bueno, acá pueden ver lo que es la iluminación en ruta. Ahí tenemos luz corta. Ahora viene un vehículo de frente. Cuando pase vamos a hacer el cambio para que se pueda ver lo que es la iluminación de luz larga. Ahí tiene lo que es la iluminación larga. Es impresionante. La verdad que sin palabra se puede conducir en forma tranquila y segura en la noche, como lo estoy haciendo ahora. Ahora pase una luz corta. Y bueno, más que agradecido porque yo tenía equipo de Zenón, los verdaderos, los originales de Zenón. Pero me producía un alteramiento en la computadora del vehículo en la cual tuve que sacarlos. Y estas luces, Philips, yo también no cambio de luces, pero esto es lo que yo tengo en corta. Y bueno, con estas lámparas no hay ningún tipo de problema en ningún tipo de vehículos. Se pueden poner perfectamente tranquilos. Que no hay ningún comportamiento extraño, ni alteración en el vehículo, ni en la computadora del vehículo. En este caso es una Citroën Berlingo, en la que voy manejando. Y bueno, acá voy mostrando lo que se ve en ruta. Súper claro, súper tranquilo. Muy buena visibilidad nocturna, que es lo principal para poder conducir en forma tranquila y segura. Bueno, gracias Simaco por traer esas maravillosas lámparas.